Amigo, te voy a tener un destino, lo que es que me ha pedido. Ahora tú me quedo con tu, me he visto con tu canción. Ahora tú me quedo con tu, ahora me quedo con tu, para ver, ahora me quedo con tu, antes de la vuelta de tu corazón. Ahora tú me quedo con tu, lo que no me fue la manita de tuyo, tú sabes, como lo que no me da esto, si no te quieres pensar bien, para no dejar en tu juego. Y cuando haces la mala, todo se resuelve con tu bala. Y cuando haces la mala, todo se resuelve con tu bala. Ahora tú me quedo con tu, ahora me quedo con tu, y luego de mi corazón te quiero con tu, pero todo se me ha quedado con tu, pero todo se me ha quedado con tu. Y cuando haces la mala, todavía dos veces yo no, pero todo se me ha quedado con tu. Ahora tú me quedo con tu, y luego de mi corazón, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!